Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno pues comencemos, el problema dice, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la placa de unión de una armadura para puente, entonces aquí tenemos la armadura para puente y tenemos diferentes fuerzas que están actuando aquí. Pero en este caso los ejes X y Y están de una manera diferente, no nos vamos a complicar la vida, nosotros vamos a dibujarle como siempre hemos dibujado, vamos a hacer nuestro diagrama y dibujamos nuestros ejes, eje X, eje Y. Entonces en este caso para el diagrama nosotros vamos a dibujar las fuerzas, pero vamos a respetar la dirección de las fuerzas. En este caso tenemos la fuerza 1 de 200 libras, ¿no es cierto? Esta fuerza 1 de 200 libras se encuentra en el eje X negativo, ¿por qué? Porque aquí está el eje X y el eje Y, justo en este punto se separan los ejes, este digo que es positivo y el de acá digo que es negativo. Entonces dibujo la fuerza 1 de 200 libras que se encontraría en el eje X negativo. Y listo, ya tengo dibujada la fuerza 1 en mi diagrama, pero respetando su dirección original. Lo mismo voy a hacer para mi fuerza 2, la fuerza 2 se encontraría en el eje X negativo y en el eje Y positivo, es decir, en esta parte de aquí iría hacia abajo, ¿no es cierto? Porque aquí debemos respetar esta dirección. En este caso la fuerza 2 se está yendo hacia el origen, entonces dibujo mi fuerza 2 de 400 libras y respeto su dirección. Y también respeto su triángulo pitagórico, en este caso este 4, como es paralelo al eje X negativo, aquí lo mismo, este 4 es paralelo al eje X negativo. Y este 3 es paralelo al eje Y positivo, entonces aquí también el 3 es paralelo al eje Y positivo. Ya tengo dibujada mi fuerza 2, vamos a dibujar mi fuerza 3. Mi fuerza 3 se encuentra en el eje X positivo y en el eje Y positivo, que sería básicamente en esta parte, y desde el origen se aleja, ¿no es cierto? Entonces iría hacia acá. Y aquí tengo mi fuerza 3 de 300 libras y respeto su dirección, en este caso su triángulo pitagórico. El 3 es paralelo al eje X positivo, entonces aquí también el 3 es paralelo al eje X positivo. Y acá el 4 es paralelo al eje Y positivo, entonces acá el 4 también es paralelo al eje Y positivo. Y finalmente vamos con mi fuerza 4, que en este caso es que se encuentra en el eje X positivo y se dirige hacia el eje X negativo, en este caso, mejor dicho, la fuerza 4 se dirige hacia el origen. Entonces dibujo mi fuerza 4 de 300 libras y esta fuerza se dirige hacia el origen. Y con esto ya tengo terminado en mi diagrama. Recuerden que en mi diagrama deben estar plasmados todos los datos. En este caso, como ya están todos los datos, puedo descartar esta figura y comenzar a desarrollar el problema, ¿sí? Entonces, recordemos que el problema me pide determinar la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, como pide fuerza resultante, yo debo sumar cada una de las fuerzas. Entonces, para sumar fuerzas en dos o en tres dimensiones, yo debo expresarlas en forma de vectores. Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo y expresamos cada fuerza en forma vectorial cartesiana, ¿sí? Tenemos mi fuerza 1. Esta fuerza 1 en forma de vector va a tener componente en el eje X y componente en el eje Y. Recuerden que Y es para decir que es en el eje X y J es para decir que es en el eje Y. Muy bien, vamos con mi fuerza 1. Si nos damos cuenta, mi fuerza 1 es paralela al eje X. Por lo tanto, cuando una fuerza es paralela a uno de los ejes, entonces en el otro eje o en los otros ejes va a ser cero. En este caso, la fuerza 1 es paralela al eje X. Por lo tanto, yo sé que en Y va a ser cero. Así que mi fuerza 1 sería igual a menos 200 Y más cero J libras. Y la pregunta es, ¿por qué negativo? Porque recuerden, si una fuerza se va hacia la izquierda, se dice que esta fuerza es negativa. Entonces, ya tengo mi fuerza 1 en forma de vector. Vamos con mi fuerza 2. Mi fuerza 2, si nos damos cuenta, no es paralela ni al eje X ni al eje Y, sino que tiene una inclinación. Cuando una fuerza tiene una inclinación, significa que me va a dar su dirección, ya sea mediante un ángulo o el triángulo pitagórico, que es el caso en este momento. Entonces, mi fuerza 2, asimismo, como estamos en dos dimensiones, va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Entonces, ¿cómo se calculaba la componente de una fuerza? Se calcula de la siguiente manera. Cuando yo tengo una fuerza y yo conozco su triángulo pitagórico, para encontrar cada uno de sus componentes a esta fuerza, voy a multiplicar por una fracción. Entonces, ojo con esto. Para el eje X, yo voy a coger del triángulo pitagórico, ese triángulo pequeño de aquí, voy a coger el lado que sea paralelo al eje X. Entonces, en este caso sería el 4. Y este le voy a dividir sobre 5. Siempre voy a dividir sobre la hipotenusa. Entonces, para encontrar la componente en X, sería 400 que multiplica la fracción 4 quintos. Algo parecido tenemos que hacer para el eje Y. Para la componente en el eje Y, a esta fuerza multiplicamos por una fracción. ¿Cuál fracción? En este caso, como yo quiero la componente en el eje Y, cojo el lado del triángulo pitagórico que sea paralelo al eje Y, en este caso el 3, y divido para la hipotenusa que sería 5. Entonces, a 400 debo multiplicar por 3 quintos para encontrar la fuerza 2 en el eje Y. Y entonces, esto es lo que hago justamente aquí. En X sería la fuerza de 400 libras por la fracción 4 quintos. Y al eje Y sería la fuerza de 400 libras por la fracción 3 quintos. En este caso, esta fuerza 2, ¿qué está haciendo? Se dirige hacia la derecha, entonces, eso es en el eje X. Cuando una fuerza se dirige hacia la derecha, yo digo que es positiva, es por eso que aquí es positivo, y luego se dirige hacia abajo. Entonces, esto es en el eje Y. Cuando una fuerza se va hacia abajo, yo digo que es negativa. Es por eso como esta fuerza va hacia la derecha y hacia abajo, en X es positiva y en Y es negativa. Ahora simplemente multiplico, y yo sé que mi fuerza 2 en forma de vector es 320i menos 240j libras. Lo que hice para mi fuerza 2, voy a hacer para mi fuerza 3. Asimismo, mi fuerza 3 en forma de vector va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Entonces, para encontrar su componente en el eje X, a esta fuerza, como yo tengo... Primero me fijo cómo me da la dirección, ya sea en ángulo o en triángulo pitagórico. Como es en triángulo pitagórico, a estas 300 libras debo multiplicar por una fracción. En este caso, si yo quiero la componente en el eje X, cogería el lado paralelo al eje X, que sería 3, y este divido para la hipotenusa, que sería 5. Entonces, para encontrar la componente en el eje X, multiplicaría 300 por la fracción 3 quintos. Y si yo quiero la componente de esta fuerza en el eje Y, cogería el lado paralelo al eje Y del triángulo pitagórico, que sería 4, y divido para la hipotenusa, que sería 5. Entonces, para encontrar la componente de esta fuerza, a 300 libras voy a multiplicar por la fracción 4 quintos. Entonces, aquí está justamente fuerza 3. La componente en X es 3 quintos por la fuerza, y la componente en Y sería 4 quintos por la fuerza. ¿Sí? ¿Y por qué son positivas? Primeramente, esta fuerza se está yendo hacia donde? Hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, la derecha hace referencia al eje X, y como se va a la derecha, yo digo que es positiva. Y hacia arriba, hace referencia al eje Y, y como va hacia arriba, yo digo que es positiva. ¿Sí? Ahora, simplemente resuelvo la operación, y yo sé que mi fuerza 3 en forma de vector es igual a 180I más 240J libras. Y finalmente, vamos con nuestra fuerza 4. Nuestra fuerza 4 debe tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y. En este caso, como la fuerza 4 es paralela al eje X, ya automáticamente sé que en Y es 0. Es decir, que todo este valor se va directamente para el eje X. Y esta fuerza se va hacia la izquierda, por lo tanto sería negativo. Entonces, mi fuerza 4 en forma de vector sería menos 300I más 0J libras. Y listo, ya tenemos cada fuerza en forma vectorial cartesiana. Sigamos con el desarrollo. Recordemos que ya tenemos cada una de las fuerzas en forma de vectores. Ahora, el siguiente paso es encontrar la magnitud de la fuerza resultante. Para encontrar la magnitud de una fuerza, hablando de vectores, yo debo primeramente encontrar la fuerza resultante en forma de vector. Entonces, la fuerza resultante en forma de vector no es más que sumar la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4, pero todas estas fuerzas en forma de vector. Es por eso que me tomé el tiempo para desarrollar esta parte de acá. Ahora, simplemente reemplazo. Esta sería la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4. Ahora, debo sumar las componentes, todas las Cs con Is y todas las Js con Js. Entonces, cogiendo los valores sería menos 200 más 320 más 180 menos 300. Todo esto debo sumar y restar algebraicamente. Esto para I y para J lo mismo. 0 menos 240 más 240 más 0 y esto es para J. Resuelvo estas operaciones y yo sé que mi fuerza resultante en forma de vector va a ser 0I más 0J libras. Entonces, como ya tengo la fuerza resultante en forma de vector, debo calcular su magnitud. La magnitud de un vector es básicamente coger sus componentes, elevarlas al cuadrado y sumarlas. En este caso, como estoy en dos dimensiones, solo tengo dos componentes. Entonces, la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. En este caso, 0 al cuadrado, 0. 0 más 0, 0. Raíz de 0, 0. Entonces, en este caso, la magnitud de mi fuerza resultante va a ser 0 libras. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenido en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.